Muy buenas, ¿qué tal? Estamos en un nuevo video Dragon Ball Legends y ya hemos dejado atrás la fiesta post-sexto aniversario y empezamos en el día de hoy el Carnaval Veraniego de 2024, en el cual tenemos muchas cosas y muy importantes de las que hablar en el día de hoy. En primer lugar, tenemos aquí este login bonus que estará disponible hasta el día 14 de agosto, así que ya me intuyo yo que el día 14 llegará el nuevo banner. Un login bonus que nos recibe con este título que tenemos por aquí que nos dice Es verano, es un festival, es Legends. Y vaya que sí es Legends. En este login bonus, que como digo estará disponible por 14 días, recibiremos tanques de energía, tickets para el Master Pack Z, así como la frase que podemos ver aquí para PvP, la que aparece Goten y nos dice Esto es lo que tendremos en este login bonus, dando paso así a este Carnaval Veraniego que viene fuerte. En el día de hoy también recibimos a Goten Super Saiyan Free to Play, que ya podemos farmear en el día de hoy 14 estrellas, además de una sorpresa muy sorpresa que quizá nos ha pillado a muchos descolocados. Vamos a hablar del regreso de Kaioken Ultra, que viene con un equipamiento platino, dedicado para el debajo del brazo. Vamos a conocer en el día de hoy todo lo que recibimos en este inicio de Carnaval Veraniego y antes de empezar, como siempre deciros que si os gusta este tipo de contenido, suscribiros para no perderos nada y ahora sí vamos a sumergirnos en el Carnaval Veraniego. Como ya nos indiqué en el vídeo de noticias, teniendo en cuenta que teníamos el mantenimiento de las Summons, podríamos recibir en el día de hoy el regreso de algún personaje Ultra y este regreso podría pasar un poquito desapercibido, porque ya sabemos que Goku Kaioken a día de hoy no es muy válido para el PvP, pero en el día de hoy este tipo de banner ha tomado un poquito más de fuerza y un poquito más de exclusividad y un poquito más de importancia, haciendo casi que sea obligatorio tener a estos personajes. Obligatorio entre comillas, porque realmente si tenemos otro tipo de personajes podremos utilizarlos para el PvP como sustitutos y es que este Goku Kaioken Ultra ha recibido en el día de hoy un equipamiento platino exclusivo dedicado para él, el cual podremos encontrar una vez más en las misiones dentro de la pestaña especial. Bajamos por aquí y aquí encontramos este equipamiento que solamente vamos a obtener si tenemos al personaje. En mi caso no lo tengo y no voy a tirar por él, las cosas como son, porque no solamente tenemos que tener al personaje, sino que si queremos sacar todo el potencial del equipamiento, igual que como con Omega Shenron Ultra, tenemos que tenerlo a 7 estrellas. ¿Es un personaje que necesitaba ese refuerzo? Sí, por supuesto. Estoy totalmente de acuerdo que le den un equipamiento platino o incluso algún despertar Zenkae si se hubiese terciado, pero mi queja viene más en cómo lo han hecho. Básicamente lo que nos están diciendo en el día de hoy es que, aunque nosotros queramos que el sistema de banner de Ultra cambie, y aunque queramos un sistema Pity, que queramos también que regresen varios Ultras juntos, lo que nos han dicho en el día de hoy es que el formato de banner de Ultra de aumento no tienen intención de cambiarlo a corto plazo, veremos más adelante, y ahora sí que tiene más valor un banner al cual no interesaba tirar. El formato es malo, ya lo conocemos, pero ahora, si quieres este personaje con su equipamiento, tienes que tenerlo a 7 estrellas para volver a utilizar lo mínimo al personaje y para poder lucirlo bien en el PvP. Así que le han dado más valor a un banner del cual hemos tenido queja durante mucho tiempo. Y es un movimiento que, como ya he explicado en Twitter, me ha parecido feo. No feo en el aspecto de que le hayan dado un refuerzo a un personaje que lo necesita. Evidentemente el personaje necesita este refuerzo y me parece lógico, pero le han dado más valor a un banner del cual nos estamos quejando ya desde hace mucho tiempo. Y aquí tenemos el equipamiento en cuestión que vamos a leer que vamos a aplicar al personaje. En la primera ranura tendremos ese 20% de salud base para que aguante un poquito más. Los dos ataques, así como las dos defensas en un 50%, más recuperación de ki en ese 50% también. Tenemos en la segunda ranura que aplicaremos los siguientes efectos cuando recibamos un ataque de destreza del enemigo si tienes 50% o menos de salud restante dos veces. Recuperaremos 40% de salud, esto las dos primeras veces que estemos en 50% de vida o menos. Nos quitaremos la desventaja de afinidad propia, nos quedaremos neutros por 30 contadores cuando lleguemos a ese 50% de salud o menos. Y le aplicaremos a todos los enemigos un bloqueo dominability por 10 contadores. Bien. Y en la tercera ranura, que es la importante, nos dice que cuando entremos en la lucha tendremos anticover por 30 contadores hasta dos veces. También tendremos aumento de medidor único en un 50% solamente una vez. Un medidor único que es bastante molesto. Y si no tenemos ya el personaje a 7 estrellas, en este caso a partir de una estrella roja si lo hemos conseguido en Summon, si no comprando Z-Powers, tendremos un 70% más daño infligido. Y aplicaremos los siguientes efectos cuando acertemos con destrezas físicas o de energía. Solamente una vez. Robaremos un máximo dos cartas al azar si tienes tres cartas o menos. Si ya el personaje contaba con buen drop, dale más. Aplicaremos a todos los enemigos más dos contadores de sustitución. Y esto se reinicia cada vez que cambiemos de personaje. Él evidentemente cayó que en ultra con esto va a estar muy roto. Es un personaje que fue molesto en su momento, no porque fuera imbatible, sino porque no sellaba las cartas físicas, recuperaba el banis cada vez que cargaba el medidor. Y la verdad se hacía un personaje como muy pesado a la hora de enfrentarle. No que fuera imbatible, sino pesado en cuanto a lo que te aplicaba a ti. El propio personaje con este equipamiento va a verse muy reforzado. Evidentemente lo merece porque duró muy poco en el meta. Yo estoy a favor de que le hayan dado este equipamiento porque el personaje lo merece. Pero vuelvo a repetir, no estoy de acuerdo con las formas. Básicamente porque, repito nuevamente, le han dado más valor todavía a un banner del cual queremos que cambie en el formato. Así que lamentablemente parece que de momento a corto plazo vamos a tener que seguir esperando a ese cambio de banner de personaje ultra. Vamos a tener que seguir sin pity, vamos a tener que seguir sin juntar varios ultras y sobre todo con zeta powers de pago. Esta es mi queja, pero el personaje lo agradecerá. En mi caso no lo puedo probar, me perjudico yo solamente. Y quien lo pueda probar, que lo disfruten, que seguramente el personaje esté bastante bien. Como alternativa, si no tenéis a Kaioken Ultra, tenemos personajes amarillos para hacer frente a Ojeta Super Saiyan 4 Ultra. Que imagino que es una de las ideas por las cuales le han dado este equipamiento al personaje. Tenemos a Shin Shenron como personaje reciente con Despertar Zenkai. Contamos con Rei Shenron, personaje reciente de Summons. Así como Baby, si tenemos la suerte también de tener ese personaje. Por lo que si no contamos con Kaioken Ultra, tampoco es que sea un problema muy grande para poder enfrentarnos a Ojeta. Contamos con otras alternativas sin necesidad de estar gastando cristales a este personaje. Porque como digo, no solamente tenemos que tenerlo a 5 estrellas, es decir, conseguirlo. Con ello ya solamente aplicaríamos toda esta parte. Pero si lo queremos un poquito más, tendremos que conseguirlo mínimo a una estrella roja. Es decir, sacarlo dos veces en un formato de banner que no ayuda para nada. Yo dejaría mis cristales tranquilos. Sobre todo si sois usuarios free to play, hay alternativas amarillas. Incluso 18 free to play. Que tanquea y aguanta muy bien ese Ojeta. Así que yo de momento dejaría los cristales tranquilos. Me alegro de que haya recibido este refuerzo, sí. Pero no la forma en la que lo han hecho. Y vamos con un avance más respecto a las Summons. Y sí, como habéis visto en Twitter, también vamos a recibir el banner de verano. En este caso es un banner donde podremos hacer 5 multis de un coste de 1000 cristales cada una de las multis. Donde vamos a conseguir un personaje Legends Limit en cada una de ellas. Solamente podremos hacer 5 multis. Entre los personajes Legends Limit que podremos encontrar tenemos aquí hasta Goku y Bardock duales. Que es bastante interesante porque lo sacan de su formato de banner. Por lo menos para este tipo de banners. En los personajes que os he indicado que estarán como Fiatured en el banner. Son estos que tenemos por aquí. Fiatured es cuando nos sale la nube. Que no es tan y tan mal si nos falta alguno o varios de ellos. Y por otro lado tenemos los personajes Legends Limit que no son Fiatured. Que no son tan dolorosos como pudiera ser por ejemplo Unbil si contáramos con él en el banner. Porque alguno de ellos más adelante podría recibir un equipamiento, algún despertar Zenkai. Algunos tienen Zenkai y son medianamente usables. Quizá Jiren. Pero alguno de ellos en algún futuro estaría cerca de recibir quizá algún Zenkai, algún equipamiento. Así que podría ser no tan doloroso. Sí que tengo que decir aquí que este banner llega mañana como ya he indicado. Si somos veteranos en el juego y contamos con todos los personajes Legends Limit este banner. Teniendo en cuenta que son 1000 Z-Powers lo que vamos a recibir. Yo no tiraría por él. Básicamente porque si nos gusta un personaje Legends Limit y los que ya tenemos en este banner. Ya le habremos dado Z-Powers hasta subirle las estrellas a las que nosotros queramos. Sin necesidad de gastar cristales. Ya sabemos que todos los personajes Legends Limit llegan de relleno siempre con algún personaje nuevo Legends Limit. Que nos interesará gastar más cristales por la nueva unidad y buscando alguna de relleno. Y la única excepción sería aquí Goku y Bardock ya que salen de su formato de banner para introducirse en el banner de verano. Pero como digo si ya somos veteranos y tenemos a bastantes o a todas las unidades de este banner yo me ahorraría los cristales. Pero si habéis empezado a jugar hace poco os faltan bastantes personajes Legends Limit. Quizá no es mala idea tirar porque a malas para algún evento o para algún bonus en concreto os pueden venir bien. Pero solamente si os faltan varios personajes Legends Limit dentro de este banner. Si solamente os falta uno quizá no sea muy importante tirar por este banner. Porque a lo mejor solamente estáis buscando la copia de un personaje en concreto. Pero dentro de los 5 LFs que nos salen a lo mejor no conseguimos justo el que queremos. E igualmente hemos desperdiciado quizá un poco los cristales. Yo no tiraría si tenemos gran parte de los personajes Legends Limit el banner. Porque Z-Power les podemos dar. Cada uno con sus cristales hace lo que quiere. Pero de esto ya hablaremos mañana que es cuando llega el banner. Y mañana junto al nuevo banner también llegarán las ofertas en este caso de verano. Teníamos mantenimiento en tienda. Y llegarán también las bolsitas. Las Happy Bags. En este caso las de verano. Esto ya sabemos que tiene un coste bastante elevado. Y con estas bolsitas conseguiremos precisamente los tickets para conseguir personajes Legends Limit. 10 personajes Legends Limit garantizados. A que coste. Como digo si ya tenemos todos estos personajes Legends Limit dentro del banner. Quizá no interese ni tanto. Hablaremos más tranquilamente de esto mañana que es cuando llega. Pero simplemente avisaros de que mantengáis la calma con tanto las compras como con tirar al banner. Y pasamos ya a la parte de los eventos. Ya sabemos que en esta pestaña se iban bastantes de ellos. De la fiesta por sexto aniversario. Y hoy recibimos los que corresponden ya al verano. Recordando aquí que tenemos todavía entre hoy y mañana para terminar de farmear las raids. Recibimos el evento de pan donde tenemos que elegir una stage diaria entre tanques de energía o tickets alto. Yo recomiendo hacer mínimo una de cada una de ellas una vez. Porque conseguimos la Sparking Medal pero luego ya me centraría en la energía. Tenemos el evento por 14 días por delante. Y me centraría en la energía porque básicamente es lo que necesitamos siempre para acceder a cualquier evento. Aunque no tengamos skip tickets para hacer esos saltos. Pero por lo menos tenemos energía para poder acceder a los eventos. También recibimos hoy a Goten Super Saiyan, personaje free to play del arco de las películas. Que ya podemos farmear tanto con su evento, completando sus desafíos. Tengo ya parte avanzado porque está el vídeo en proceso a la hora del personaje free to play de cómo farmearlo. Lo conseguiremos también gracias a sus misiones. Así como en las batallas multiverso que se han reiniciado en el día de hoy. Con las cuales nos ayudaremos para subir el personaje a 14 estrellas. Aquí las vamos a encontrar. En esta ocasión lucharemos contra Broly como corresponde. Y tanto el evento de Goten como las batallas multiverso estarán disponibles hasta el día 21 de agosto. Así que tenemos tiempo para farmearlo. Tenemos aquí los 4 niveles una vez más. Y como digo, en el día de hoy ya podemos farmear el personaje free to play a 14 estrellas. Tenemos aquí las afinidades que deberíamos utilizar para enfrentar a Broly. Personajes que sean verdes o amarillos o de afinidad invertida. Aquí tenemos el listado de personajes que van a contar con más bonos de daño. Unidades verdes como son Omega Shenron, Legends Limit, Trunks Parasito, Cooler con Zenkai, el nuevo Goten free to play. Cooler free to play también antiguo. Y como personajes amarillos contamos con Rey Shenron, Kaioken Ultra, por lo que sea. Sin Shenron que lo tenemos también por aquí, así como Goten amarillo. Y Trunks free to play que también lo tenemos en este listado. Estos como personajes pegadores para tener ese bonus de daño. Luego por otro lado contamos con el personaje que nos va a dar 50 Zeta Power de Goten. Si la tenemos a 14 estrellas, si no, no. Y la utilizaremos como personaje de miembro de apoyo. Es decir, como banquillo. No la vamos a utilizar como pegadora porque no tiene ese bonus de daño. Solamente utilizándola como miembro de apoyo, en la parte de abajo ya nos va a estar dando ese drop de Zeta Power extra. Si la tenemos a 14 estrellas, si no, no. También tenemos en las recompensas limitadas ese drop de Zeta Power, así como la moneda de las batallas multiverso. También contamos aquí con sus misiones, las cuales completamos dentro de la propia partida con el nuevo equipamiento que ahora leemos. Más Zeta Power del personaje y el drop normal con Zeta Power y equipamiento. Aquí tenemos el nuevo equipamiento que estará destinado precisamente para los personajes que sean Super Saiyan y del arco de las películas. Donde en el primer slot tendremos recuperación de salud en un 12%, defensa física básica un 20% y la propia en un 15% sea algún luchador que sea la etiqueta Saiyan híbrido. Y por otro lado la defensa de energía básica en un 20% también y la propia en un 15% sea algún luchador que sea la etiqueta Saiyan. Es un equipamiento que al nuevo Goten le va a venir muy bien realmente porque es un personaje defensivo, así que para defender más en partida nos puede ayudar. Siempre que cumplamos la condición de llevar Saiyan híbrido, que el propio Goten lo va a cumplir. Y llevaríamos otro Saiyan como podría ser un Goku, ya que Goten nos va a pedir en sus pasivas principalmente si queremos dar más daño a nuestros aliados que sean de la etiqueta Goku o Gohan. Así que Goku ya va a contar con ser un personaje Saiyan. Y ese es el nuevo equipamiento que podremos farmear en las batallas multiverso, así como el personaje que hoy ya lo podremos subir a 14 estrellas jugando y farmeando las batallas multiverso. También contamos con el reinicio de la tienda donde ya sabemos que contaremos con esos 300 cristales por 4.500 monedas. Como ya sabéis no tengo monedas porque con esta ultra bonanza de un día intenté de nuevo sacar el equipamiento de Gohan pero no hubo suerte, así que tendré que farmearlas para llegar a comprar estos cristales. Teniendo en cuenta que ya me estoy pasando del corte de los 20.000, no los podría canjear, pero el día 14 seguramente lleguen Summons. Y como siempre por la parte del cooperativo no solamente tenemos los 300 cristales de la tienda sino que tenemos los 200 de las misiones que solamente por jugar, por completar lo que nos pide aquí, nos llevaremos también estos 200 cristales. Así que el cooperativo como siempre 500 cristales, tienda y misiones. En el día de hoy reiniciamos el rush, por lo tanto ya tenemos los 3 niveles disponibles y aquí antes de hablar del nuevo despertar quiero hacer un matiz. Tenemos que tener en cuenta que hoy estamos a día 31. Si en vuestra season de Legends Ranking que finaliza en el día de hoy, mañana al reinicio, estáis bien y nos hace falta hacer más puntos, podéis guardaros ese rush para la siguiente season. Es decir, para mañana, si nos hace falta gastarlo en el día de hoy, salvo que estéis muy justos con la persona que tenéis justo en vuestra grupal. En mi caso estoy bien, tengo buena puntuación, estoy por delante de él tranquilamente en principio, salvo que se vuelva loco en estas últimas horas. Por lo tanto el rush ya me lo voy a guardar para el mes de agosto. Simplemente quiero hacer aquí este matiz, por si no queréis gastarlo todo en el día de hoy, ni farmear a gota en el día de hoy, si queréis reservaros esos puntos para mañana. Que todo suma y cuenta para hacer puntos para la season de Legends Ranking, que muchas veces me preguntáis. Pues una forma de hacer puntos, por ejemplo, es de dejarse el rush guardado, si ya estamos bien para esta season. Y vamos ya a la tienda para conocer cuál es la memoria que hemos recibido en el día de hoy. Ya tenemos reiniciados también los Tenkais, por si estáis pendientes de canjear alguno de ellos. Y nos vamos a la pestaña de otros, bajando un poquito por aquí. Encontramos la nueva memoria en este listado, que es la que tenemos por aquí, dedicado para los personajes que sean dragones malignos, así como en base. Vamos a hacer la comparativa, como siempre, de los slots que tenemos por aquí. Tenemos a la primera ranura con ese despertar, daño de técnica especial y recuperación de salud al 11%. Podemos ver que en base solamente teníamos ese daño de técnica especial, se le agrega la recuperación de salud. En el segundo slot contaremos con el ataque físico básico y el propio, o ataque de energía básico y el propio. Por cada luchador de la etiqueta dragón maligno, se selecciona una de las dos, dependiendo de para quién lo vayamos trizar. Buscaríamos un ataque u otro, por ejemplo, para Omega Senron Legends Limit buscaremos el de energía. Y por cada dragón maligno que llevemos, tendremos ese ataque más de energía propio. En base estamos viendo que solamente eran los ataques bases, que igualmente se seleccionaba uno de los dos. Y en la tercera ranura contaremos con salud base en un 12%. Es un equipamiento que, sin duda, para Omega Senron Legends Limit le va a venir muy bien. Y si no queremos gastar muchos recursos, podemos esperar a un nuevo bonanza, que seguramente llega en los próximos días. Quizá cuando llegue el nuevo personaje en Legends Limit o la próxima semana. Yo de momento me esperaría, porque ya sabemos que farmear los equipamientos con despertar fuera de un bonanza, sí, nos puede salir amarillo en rojo perfectamente, pero es más agradecido si tenemos un bonanza que nos agrega un pequeño porcentaje extra en el porcentaje que nos sale cuando hacemos ese intento de despertar. Igualmente, como digo, es un equipamiento que le va a venir muy bien a Omega Senron Legends Limit. En cuanto al ataque de energía se refiere. Y si tenemos monedas y recursos para farmearlo, adelante, que lo va a agradecer el personaje. Pasamos ahora a la pestaña de historia original, donde hoy hemos rotado los eventos. Tenemos aquí el regreso de los eventos de los Tails con las aventuras de 7 y 3 horas con la nueva temática. Por lo tanto, ya tenemos las nuevas misiones también de las aventuras con esta nueva temática, en las cuales, una vez más, vamos a recibir esos 50 cristales, las aventuras de 23 horas, más el resto de los ítems que recibiremos en estas misiones. Estas aventuras estarán disponibles hasta el día 28 de agosto y estamos viendo aquí los ítems que vamos a recibir. La mazorca, así como el surtido de frutas, como ítem importante, más el título que tenemos por aquí, el cual encontraremos dentro de las misiones. Y respecto a la tienda hay que decir que ya volvemos al formato normal. Es decir, no vamos a tener esos cristales que tuvimos en la fiesta post-aniversario ni los etapa hours. Tenemos nuestras gomas de borrar, los skip tickets y los tanques de energía. Así que a ver si hay suerte, consigo 5 surtidos para llevarme estos 500 de energía que me van a venir muy bien. Y en la pestaña de otros también tenemos nuestros tanques, gomas de borrar, ranuras para aventuras que nos ayudan también y skip tickets. Esto es principalmente lo importante y la aventura de una hora que también contamos aquí con ella en la tienda. Y con la llegada del carnaval veraniego tenemos aquí también misiones por las que vamos a recibir 300 cristales en este carnaval. Tenemos que completar todas las misiones para recibir estos 300 cristales y para ello tendremos que completar 7 veces las misiones diarias durante 7 días. Tendremos que conseguir 5.000 setup powers de goten, así que ya nos podemos poner a farmearlo. Tendremos que utilizar 100, 300, 500 de energía, se deben pensar que la regalan. Tenemos que ganar muchas veces en las batallas multiverso, un total de 10 veces. Jugar el torneo de poder 15 veces, se ha reiniciado en el día de hoy, ahora veremos eso. Tenemos que jugar PvP 10 veces, poner aventuras un total de 50 veces. Reforzar fragmentos 100 veces. Reforzar la destreza de los personajes 60 veces. Conseguir medallas Zenkai Rush 15 veces, el Rush se ha reiniciado en el día de hoy. Y así completaríamos todas las misiones para llevar estos 300 cristales que estarán disponibles en las misiones por 14 días. Tenemos 2 semanas por delante, así que con calma, no hace falta que lo hagamos todo hoy. Básicamente porque tenemos que esperar 7 días para completar 7 veces las misiones diarias. Y sí, el top ya se ha reiniciado, por lo tanto contamos aquí también con sus misiones. Y vamos a recibir ya las recompensas de la season anterior, la season número 84. Donde utilicé el equipo de Era Clan, equipo de las películas que siempre funciona. Y el equipo de Minions que también estaba en top saltos. Tenemos aquí esos 100 cristales, 135 millones, casi 136. Que ya sabéis que la puntuación es lo de menos. Lo importante es superar ese corte, que ayer no sé dónde finalizaría, pero cuando yo hice el vídeo estaba en 91.200.000. Pasamos por aquí y aquí es donde recibimos ya nuestras recompensas, los 1000 cristales, por haber superado ese corte. Finalmente acabo en la posición 1612, pero repito, lo importante es pasar el corte para llevarnos los 1000 cristales. Cerramos por aquí y recibimos las gomas de borrar que se me van a la caja de regalos, porque ya no sé qué voy a hacer con ellas. El título de la season número 84. Y empezamos la nueva season, la número 85. Ya veremos en un próximo vídeo para el fin de semana cuáles son las mejores formaciones para esta season. Seguramente volvamos a las chicas otra vez, ya veremos. Y cuál será la mejor ruta para esta nueva season, el número 85, disponible hasta el día 14 de agosto. Y tened en cuenta esta fecha, 14 de agosto, que posiblemente tengamos que hacer summons a nuevos personajes. Y por último ya en este vídeo, los avisos de actualización que siempre tenemos aquí, donde hoy nos indican que han agregado dos equipamientos en las medallas fragmento. Me imagino, creo que son los de PvP anteriores. Se ha agregado también Zeny a los objetos por los que puedes intercambiar los Tickets Legends. En la tienda ya podemos intercambiar los Tickets Legends por Zeny si estamos interesados y nos sobran esos Tickets. Problemas corregidos también por aquí. Y como siempre, los detalles de actualización de las próximas tiendas. Para el día 1, como ya sabemos siempre, la moneda del Happy Weekend, la moneda de Nexo, la moneda Gran Nexo, es decir, la de las batallas multiverso. Y para el día 6, el martes que viene, el reinicio, el primer martes de cada mes como siempre, de la tienda de las monedas Platino, para canjear las energías del mes de agosto. Así como el reinicio de la tienda de la Guild, respecto a los Z-Power y los ítems que tienen, es el límite mensual. La reposición ya sabemos que es el primer martes de cada mes, respecto a la tienda Platino y la tienda de las Guilds. Y el día 1 de cada mes, las monedas de fin de semana y las monedas que corresponden a las batallas multiverso. Ya tenemos aquí el adelanto, pero ya lo sabemos de todos los meses. Y una vez explicado todo, como siempre me despido, agradeciendo que hayáis visto este vídeo y si habéis llegado hasta aquí. Hoy nos ponemos a farmear a Goten Free2Play, el cual haré su Showkiss más tarde cuando nos conectemos a Twitch, para ver qué tal la nueva unidad gratuita. El Showkiss que sí que no voy a hacer es el de Goku Kaioken, porque no tengo al personaje. Así que de momento, solamente hoy Showkiss de Goten. Os recuerdo que en la descripción tenéis los enlaces para poder seguirme en Twitch, donde os espero en el día de hoy para poder seguirme en Twitter. Y para poder uniros en Discord. Y como digo, hoy ya nos ponemos a farmear, dejando ciertos puntos para la nueva Season de Legends Ranking a partir de mañana. Y veremos qué nos depara en los próximos días el carnaval veraniego que hemos recibido en el día de hoy. Muchas gracias y hasta el siguiente vídeo. Chao.